Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Bienvenidos, somos nosotros 022 45 44 21 75, el teléfono de Radio Centro Estamos desde Dolores, provincia de Buenos Aires, compartiendo con todos ustedes una nueva edición de este programa que esperamos les guste muchísimo Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, vino camina de lado Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no haya un tropiezo, y vengas quita la mente Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas, azúcar La negra tiene tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado La negra tiene tumbao Nunca camina de lado Que camina de lado, de lado Cuando la gente se muere Ay Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto ya más Mentiras Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azul! ¡Tiene tu pausa! ¡Tiene tu pausa! ¡Y tu pausa! ¡Ay tu pausa! ¡Nunca camina de lado! ¡Nunca camina de lado, de lado! ¡Anda derechito! ¡Anda derechito! ¡No camina de lado! ¡La negra tiene tu pausa! ¡Tiene tu pausa! ¡Anda derechito! ¡No camina de lado! Somos nosotros Somos nosotros 022 45 44 21 75 El teléfono de Radio Centro Estamos desde Dolores Provincia de Buenos Aires Diosa de la noche Diosa de la noche Dulce como el Melao Otra como esa Yo nunca he encontrado Ven aquí Para poder compartir Porque eres tú La negra linda Que me hace feliz Otra no quiero Es tú La que me despira Sin ti me muero Me hace falta más De mi corazón Otra no quiero Si no está Siento desesperación Sin ti me muero Siempre me hace Es el amigo Que se tiene tumbado Anda derechito No camina de lado Si otra de la noche Tú estás como el Melao Otra como esa Yo nunca he encontrado Esta negrita Quiere tumbado Todos la siguen Por su caminao Esta negrita Quiere tumbado Todos la siguen Por su caminao La negra Quiere tumbado Y no camina de lado Esa negrita Que va caminando Esa negrita Tiene su tumbado Y cuando la gente La va mirando Ella baila de lado Tiene apretado 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 ¡Azúcar! La negra Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Y no camina de lado Tiene tumbado Tiene tumbado Ay tumbado Ay tumbado Nunca camina de lado De lado La negra Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado De lado La negra Tiene tumbado Tiene tumbado Tiene tumbado Nunca camina de lado Nunca camina de lado De lado ¿Dónde están los pibes Que van a salir del baile ¿Dónde están los pibes? Que se van a portar bien Este fin de semana Muchísimas gracias A todos los mensajes Que recibimos Felicitaciones A Laiana Steinbach A la provincia De Santa Fe Y a sus chicos Que estuvieron tomando La confirmación Esta semanita Nomás Muchísimas gracias A Alejandra Galay También Al amigo Maciel De País Profundo De Canal CN23 Le mandamos un abrazo Felicitaciones Por su programa El domingo Y el fin de semana Que nos estuvo Mandando saludos También Muchísimas gracias A todos los que Bueno Estuvieron acompañándonos Mara Guiglio De San Clemente Del Tuyú También A Leonel Helio Nora Moyano A Tatiana Caballero A todos los amigos Del país Que nos escuchan Desde internet Y a los amigos De Dolores Que nos escuchan A partir de FM Radio Centro 97.1 www.fmcentro.esomosturradio.net Ahí estamos Tenés una aplicación Una solapa Donde vas a encontrar Escuchanos en vivo Y ahí vamos a estar Para vos Para que podamos Recibir tus mensajes También Podamos pasar Una linda tarde En tu compañía Metiéndole algo Metiéndole algo Metiéndole algo Y ahí vamos a estar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Si tú no sabes bailar, si estás peleado con el sol, sígueme marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama. Y necesito que suene el coro, para que se ponga a vacilar, y te lo digo. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Y esto se pone caliente, esto se baila apretado. Cuatro pasitos pa'l frente, y un penejito de lado. Porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave. Y hay que meterte candela al jarro, para que suene así como va, te lo repito. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa'. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va, derrumba? ¿Cómo viene y va a gozar? Oye, ¿cómo va, vamos a dar? ¿Cómo va? Oye, ¿cómo va? Y llega el negro Vicente Y el bodeguero de al lado Que venga toda mi gente, mi gente Para que vos se entupado Porque la rumba, la rumba, la rumba Tiene la clave, la clave, la clave Y hay que meterle candela a los arros Para que suene así como va, bien suavecito Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, vamos a dar Durante, oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, vamos a dar Lo voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla Le gusta Barcelona Acordate de escuchar la programación de Radio Centro Durante el fin de semana Un saludo a Daniela Mucho éxito en tu programa Dani El fin de semana Pórtense bien No hagan desastre Se viene todo lo mejor Para bailar Para pasarla bien con los amigos Para hacer la previa Después la salida Algún asadito en familia Vamos a compartir de la mejor manera posible Todo este momento Donde ya nos vamos acercando a las fiestas Donde vamos acercándonos también A todo lo que tiene que ver con el fin de año Muchísimas gracias por este buen momento Que estamos pasando juntos Era descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Aquí yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que si hasta en que algún día demuestres esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que si a mi pique tú le muestres esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Tú te piensas que todo es fácil Pero estás equivocada Tengo a mi mujer en casa llamándome Diciéndome dónde estás Tú te piensas que yo soy un hombre de eso Que anda por ahí buscando un par de presas La rareza de las cosas que me han pasado Es que yo de ti, de ella estoy enamorado No me insultes, que piensas que no me duele Estoy perdido en la oscuridad por un delito De amarla a las dos Egoísta soy, lo confieso Ya no tengo el perdón de Dios Tú te piensas que todo es fácil Pero estás equivocada Tengo a mi mujer en casa llamándome Diciéndome dónde estás Acordate de seguirnos en www.fmcentrosomosturradio.net Comunicate con nosotros 022 45 44 21 75 Nos están escuchando desde todo el país A través de www.fmcentrosomosturradio.net Y bueno, ya tú sabes, papi Solo los fuertes saben esperar Hay veces que no toca hacer cuchillo Otras heridas El polaco fraude Os juro al garete Tú te piensas que todo es fácil Gracias a todos los amigos que se comunican con Somos Nosotros A Sonia Aristegui, a Sandra Carmona A Camila también que nos estuvo haciendo llegar las felicitaciones Por el primer programa y después por el programa que hicimos especialmente para los jóvenes A Andy Cardoso le mandamos un beso enorme que también se está prendiendo a la radio A Yalem Torres de la provincia de Córdoba A Eliana Contreras, a Juana Donadía del Partido de la Costa Le mandamos también un saludo para todos Muchísimas gracias por estar acompañándonos Muy buenos los mensajes para la juventud Dice Joaquín Muchísimas gracias Por habernos escuchado el jueves Por acompañarnos en esta oportunidad Que seguro, seguro Estabas esperando tu saludito No dejes de llamarnos, de escribirnos En Facebook estamos como Mario Marcelo Cáceres En Twitter, arroba 84 Cáceres En la radio, en los teléfonos 44 21 75 Acordate que en la web nos encontrás www.fmcentro.somosturradio.net Y ahí tenés una aplicación, una solapita Que te va a indicar donde nos podés escuchar en vivo y en directo No me quiero olvidar del cumpleaños de Estefanía Fernández Que le hacemos llegar el saludito Y del cumpleaños de Pedro Que también la estuvo pasando muy pero muy bien Y nos dejaron torta y todos los regalos por ahí Dale que sos vos, pasala bien Estamos en Somos Nosotros En Radio Centro Conduce Mario Cáceres Martes y jueves, 20, 30 horas Una mano por ahí La otra por ahí Dale que sos vos, dale que sos vos Dale que sos vos, dale que sos vos Dale que sos vos, dale que sos vos Dale que sos vos ¿Dónde está la sangre mitad? Para todos El gol de control Una mano por ahí La otra por ahí Dale que sos vos, dale que sos vos Dale que sos vos, dale que sos vos Dale que sos vos, dale que sos vos Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera pool, baby Check it, check it, check it Como es, dame una vueltita otra vez Check it, check it, check it Check it, check it, check it Check it, check it, check it Check it, check it Check it, check it, check it Check it, check it Tú la ves ¿Cómo haces lo suyo? Tú la ves La zona destroza Que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas Que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con la curva nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tu a la sandunca en ese bumper te choca, choca Tu no bailas como yo, tu no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos T-Shaky, 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 T-Shaky Chequy, 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 chequy Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas y encandela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá Las nalgas para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean sin tiarduro y cuando le rozó el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle rap a caso sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe en la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, tiene una saluca en esos pies Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, terremoto ¡Fuimos! Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene con el chequey, 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 como es, dame una vueltita otra vez. Checky, 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 check Con esos chistes rojas, DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba, oye Rome, que pa' esta liga no se asomen, jaja, one take. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, estamos en vivo, la radio pasa volando con sus tiempos, con todas estas cuestiones de los saluditos, los mensajes, muchísimas gracias a Alicia Villalba y a toda su familia, la familia Basualdo, un beso enorme para todos. Gracias por acompañarnos en Somos Nosotros, estamos en el aire a través de la 97.1 en Dolores, en la provincia de Buenos Aires, donde se hace la fiesta de Don Abel Fleury. Muchísimas gracias a los amigos que vamos a estar compartiendo, si Dios quiere, este fin de semana con los poetas en Mardeajó, provincia de Buenos Aires, ahí vamos a estar, si Dios quiere, en esta maratónica que organiza la Fundación René Villar y los hermanos Gómez. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una chica buena. Y si no me muera tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba, pollito y arroz, patita de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz, y quiero morirme comiendo perdiz. Pero conmigo, tinto y arroz, patita de cabra con todo y melón, pero conmigo, tinto y arroz. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una chica buena. Y si no me muera tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba, pollito y arroz, patita de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz. Y quiero morirme comiendo perdiz. Pero conmigo. Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte. No me da vuelta, tú me descontrolas, no paro de pensarte. Por ti me la paso, imaginando que, conmigo me casé, conmigo y por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada momento. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas, cada segundo, cada momento. Por ti me la paso, imaginando que, conmigo me casé, conmigo y por siempre te amé. We ready ya, imagínate que tú conoces lo que desconocen. Yo me convierto en lobo después de la tose, si no tuviera mi loba pa' que la descoce. Me voy con la manada hasta que me destroce, porque en la calle hay muchas compés. Eh, 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 siempre lo bueno se corrompe. Eh, 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 pero no quiero otra mujer aprovechándose, cuando tú eres la que me encanta. Chica, nunca yo me atrevería a dejarte sola, chiqui, 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 chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola, la gatica no me controla. Estás dudando, yo lo sé, pero me quieres a la vez. Solo pide que te dé, my love, que te dé, my love, que te dé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas. No paro de pensarte. Por ti me la paso, imaginando que, imaginando que, contigo me casé, conmigo y por siempre te amé. Si tú te vas, se muere el amor, del que tú me das. Y llegue el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo. Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo. Sin rumbo, sin rumbo. Si no hay Nacho, tú eres mi música, eres mi letra, tú eres mi armonía. Eres el agua que me ahoga la melancolía. Si no hay Nacho y Daddy Yankee te trajeron esta melodía. Convertida en poesía, bebé, para que goce y vacile tu baby. Romántico, pero le metemos brutal. Más que seris. No, 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 no. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. T-T-T-Y, got me music. Y cuando me da vueltas, tú me descontrolas. Sin un Nacho, baby. Por ti me la paso, imaginando que, contigo me casé. El que produce eso, por siempre te amé. Love you, girl, 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 girl. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. Cada segundo, cada mío. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Cada segundo, cada mío. Por ti me la paso, imaginándote. Imaginando que. Contigo me casé. Oh, yeah. Y por siempre te amé. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti te juego. Me pegaste fuerte, toda la me duele. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti te juego. Me pegaste fuerte, toda la me duele. Yo ya sabía que para ti no fue tan importante. Y que ya me tapes como algo de antes. Te daba todo por estar contigo. Yo me moría con tus besos de mentira. Y tú sabías que mentías. Pero de todas formas te quería. Estabas ciego, tu amor. Estabas ciego. ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás. Siento que te vas y no extrañas. Yo no lo entiendo. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti te juego. Me pegaste fuerte, toda la me duele. Yo también, no sé si te quiero. Esto para ti te juego. Me pegaste fuerte, toda la me duele. Quiero una noche de ser locas. Verte poca ropa. Y descontrolamos todas las ganas que tenemos. Y de esa boca. Hace algo incontrolado. Y descontrolamos todas las ganas que tenemos. Acordate de seguirnos en www.fmcentrosomosturradio.net Comunicate con nosotros 022 45 44 21 75. Nos están escuchando desde todo el país a través de www.fmcentro.somosturradio.net www.fmcentrosomosturradio.net 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 Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Tocos que arriesgan a los dos Terminar estando juntas Totalmente obsesionada Con tu vicio con tu dolor Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Para tener la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tu me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Yo pienso locuras contigo Que nos llame a los dos de los dos Que parezco una gente Y te amine postre en un día frente Los dos somos fanáticos en lo prohibido Nos enborrachamos frente al mar Tu te pusiste bien de verano Demasiado linda Si te me declaro Tu te pusiste bien de verano Demasiado linda Si te me declaro Yo pienso locuras contigo Que nos llame a los dos de los dos Que parezco una gente Y caminemos frente al mar Y caminemos frente al mar Y caminemos frente al mar Y locuras contigo Que nos llame a los dos Y te parece una chica Y caminemos frente al mar Aquí de fiesta contigo Vendemos el cielo Pasemos lo bien Tranquila que dejo de olvidar Amores, todos los lagos fuertes La noche funciona Nos están escuchando desde todo el país a través de www.fmcentro.somosturradio.net ¿Dónde están los pibes que van a salir del baile y se van? Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Haz mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera la mía por hacer un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale En esta disco todos somos y dale Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando que paso te traje Esto si hasta abajo Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos No importaba nada solo nuestro amor Pero llegó un tiempo en que todo cambió Y no preguntes que La distancia esto la pasó a cambiar Ya no teníamos mucho de lo que hablar Pero no quería que pase el final Y no me preguntes si no vas a creer Que yo puedo sacarte toda timidez hoy Hoy Y no me preguntes si no vas a creer Que podemos hacer que ya fuego otra vez hoy Hoy Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos No importaba nada solo nuestro amor Pero llegó un tiempo en que todo cambió Y no preguntes que Y no preguntes si no vas a creer que yo puedo sacarte toda timidez hoy 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 Y no me preguntes si no vas a creer que podemos hacer que ya fuego otra vez hoy 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 Yo solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Yo solo necesito estar Yo solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como un vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño Y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos Quiero que me entiendas todo lo que vivo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño Te extraño Y me siento solo si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminará en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Te extraño Y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendida en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo Con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo Te amo día a día Con cada latido De mis sentimientos Muchísimas gracias Por este buen momento Que estamos pasando juntos Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Haz mi ritmo Siente el magnétismo Tu cadera la mía Hace un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene Con romanticismo Si te dan ganas de bailar Pero dale En esta rica todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando Amar salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Que no dejamos Ni una ramita de ilusión Para después Amar 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 Que no hace palma Recuerdos Salteños Amar salvaje como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después Somos nosotros 022 45 44 21 75 El teléfono de Radio Centro Estamos desde Dolores, provincia de Buenos Aires De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo y al contrario Tomiéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en un callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre, en noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos A todos los amigos del país que nos escuchan Desde internet Y a los amigos de Dolores que nos escuchan A partir de FM Radio Centro 97.1 Sigue bailando, mami, no pares Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Hoy estoy ¿Dónde están los pibes que van a salir del baile y se van? Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Haz mi ritmo, siente el magnétimo Tu casa era la mía, por hacer un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, vale, dale En el可愛go todos somos y dale Tenena bonita con tus wings salvajes Sigue bailando, ¿Qué pasó te traje? ¡Estos hija está abajo! Si necesitas reggaeton, 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 reggaeton Reggaeton, 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 dale Hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Kevin me queda a ti esa pelita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisieras hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Como moradito Como moradito Piqui, 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 piqui Con una señora que bueno Estaba al borde de un ataque de nervio Muchísimas gracias Mauricio Moday A Gabriela Larroa A toda su familia A Bill Mazatre También que va a ser nuestra compañera de viaje Seguramente A Sol Maquiñones Vamos a estar yendo En un ratito nomás Rumbo a Mar de Ajoa El partido de la costa Donde vamos a estar en la maratónica Que hacen Rubén y Horacio Gómez Y toda su gente Dai Obando Un besote enorme para vos Rocío Duarte Beso Que la pases muy pero muy bien Luciana Belchef Estuvo cumpliendo 25, 30 ¿Cuánto cumplió? Gracias Luciana Por todas tus palabras Tan pero tan bonitas Silvia Museli Nos estuvo entrevistando Ya les estuve contando Que pudimos Bueno charlar con ella En su programa La Nave de la Paz En Radio Sentires Muchísimas gracias a Silvia Y a toda su gente Conmigo ella no quiere bailar Olva, olva, olva DJ Olé Conmigo ella no quiere bailar Olva, olva, olva DJ Uno, dos, tres Olé Le digo hola Ella me dice goodbye Le digo nena Como tú ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y es que se complica Cada vez que la veo Eh oh Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero se complica Yo no entiendo Por qué es tan Piki, 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 piki Demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado Piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Ella me gusta Pero nunca me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Y aunque lo intente al final no tiene caso Dime que paso, cual es tu rechazo, guay Mi nora si te das la vuelta sin siquiera hablarme, sabe mi guay Pero dime como hacer para convencerle a usted Porque esta piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No se lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No se lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena tu lo sabes llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo porque tu me tratas así Y yo, lo único que quiero es bailar Debes te dar la vuelta y te vas Le digo, hola, ella me dice goodbye Le digo, nena como tu ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No se lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No se lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Palma, Palma, Palma DJ Conmigo ella no quiere bailar Palma, Palma, Palma DJ Uno, dos, tres, vale Esto será la calle Gracias por acompañarnos en Somos Nosotros Estamos en el aire a través de la 97.1 En Dolores, en la provincia de Buenos Aires Donde se hace la fiesta de Don Abel Fleury Muchísimas gracias Matamos las ganas cuando estamos solos Ella me llama porque siempre la resuelvo Me dice que soy un enfermo Amigos con privilegio somos Matamos las ganas cuando estamos solos Ella me llama porque siempre la resuelvo Me dice que soy un enfermo Si supiera que no haré lo que aparenta Si supiera que yo te traigo loca Que yo soy el que te atreste en la soledad Que yo soy el que te inyecta fuego y maldad Que seguro, seguro estabas esperando tu saludito No dejes de llamarnos, de escribirnos En Facebook estamos como Mario Marcelo Cáceres En Twitter, arroba 84 Cáceres En la radio, en los teléfonos 44 21 75 Perreo Yo te traigo loca Yo te traigo loca Yo te traigo loca Loca, loca Que te gusta cuando te beso en el tonto Tonto, 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 tonto Pueblo, pueblo, pueblo En Facebook estamos como Mario Marcelo Cáceres En Twitter, arroba 84 Cáceres En la radio, en los teléfonos 44 21 75 El te conoce lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Tumba la casa, mami Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Nos despedimos Llegamos al final del programa Otro grande que se ha despedido de nosotros Gracias, eternamente gracias Pocho la pantera A ustedes también Gracias por acompañarnos en Somos Nosotros Los espero el martes Avísenle a los tíos, a los padres, a los abuelos El martes desde las 20.30 por Radio Centro Fui hasta el café Fui hasta el café Cuando lo pongo así a Raquel Se zaragueaba como una diva Para mirarla de atrás Se daba vuelta toda la esquina Yo la quería encarar Ay, pero solo no me animaba Fui hasta el café Busqué a mis amigos Y... La encaramos en barra Vení Raquel Vení con los muchachos Vení Raquel Te vas a divertir Vení Raquel Vení no tengas miedo Vení Raquel Te vas a hacer feliz Vení Raquel Vení con los muchachos Eh... Te vas a divertir Vení Raquel 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 a divertir, vení Raquel, vení no tengas miedo, vení Raquel, que vas a ser feliz, vení Raquel, ven con los muchachos, ven, te vas a divertir.